De África llegaron los negros, vestidos de caracoles, los trajeron los españoles en un barco carabela, los marcaron con candela, la carimba fue su cruz, y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de esclavitud. Muy buenos días a todas las ciudadanías esmeraldeñas, les saluda Miguel Sánchez, gestor cultural de la provincia de Esmeraldas y director de la agrupación Raíces del Manglar. Como pueden observar, mi estimado amigo nos ha encontrado esta mañana en pleno ensayo, estamos con los chicos de la agrupación Raíces del Manglar, con el relevo generacional, estamos retomando y fomentando la cultura como sana convivencia en una ciudad de paz, para también darle tiempo de artísticos a estos jóvenes para que se entretengan por el arte y la cultura popular de nuestra tierra Esmeraldas. Está más nutrida la asistencia hoy, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de casi 30 integrantes en la agrupación, pero como es día de semana no vienen todos. Los días sábados son los días que pueden encontrar a toda la agrupación completa, porque algunos estudian en la mañana y entonces hacemos ese tipo de ensayos, en la mañana y en la tarde. ¿Cuántos se integran? ¿Cuántos se integran? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tenemos alrededor de 30 integrantes más o menos en la agrupación. ¿Cuántas horas diarias ensayamos? Nosotros ensayamos los días martes, miércoles, en la mañana de 9 a 11 de la mañana, los días sábados también dos horas y los días lunes y viernes en la tarde. Como le digo, tenemos estudiantes, entonces hacemos todo lo posible para que pueda dar cabida a todo el sector de la provincia, tanto a los que estudian en la mañana como en la tarde aquí en nuestra agrupación. ¿Qué tal el apoyo de las autoridades para los gestores culturales, para el arte cultural de Esmeraldas? Bueno, el apoyo de las autoridades en este momento ha sido muy poco, sinceramente. Nosotros como gestores culturales nos toca buscar, ser reculsivos, porque no hay proyectos internos a la cultura en la provincia, ¿sí? No hay proyectos que sustenten a los gestores culturales, pero siempre la Casa de la Cultura ha dado el espacio a los gestores, a los grupos de música y danza para que podamos mostrar nuestro trabajo. En Esmeraldas, una de las autoridades que más intensiva al arte, se podría decir que es la Casa de la Cultura, dirigida por el director Carlos Jonathan Menota Rueda. ¿En cuanto a participación a nivel del Ecuador, a nivel internacional, ya lo han hecho? Nosotros sí hemos estado en muchos lugares a nivel de Latinoamérica, hemos estado en Colombia, en Perú, hemos estado también en distintas ciudades del Ecuador, hemos representado Esmeraldas en algunos festivales nacionales e internacionales y pedimos a las autoridades que nos ayuden. Nosotros en este momento tenemos algunas citas, tenemos algunos festivales que nos están invitando, pero por falta de recursos no podemos ir a estos festivales y es importante que las autoridades ayuden y fomenten el arte y la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Pero desgraciadamente no nos ayudan las autoridades. ¿Están unidos todos los grupos, los gestores culturales aquí en Irlandas? Estamos unidos los gestores culturales, somos alrededor de 14 grupos de música y danza tradicional y siempre hemos tocado las puertas y no nos han sabido ayudar. Peor este gobierno que está en el momento, es uno de los gobiernos que más duro le ha dado al sector cultural, no ha apoyado en nada al sector cultural. Entonces estamos también en miras de que venga un gobierno que ame, que apoye a la cultura, que dé cabida a los gestores culturales, que aporte con proyectos sustentables en términos culturales, ¿no? Porque la cultura es la forma de vida de un pueblo, la cultura es todo, la cultura es economía, la cultura es gastronomía, la cultura es todo lo que nos rodea, nuestro dialecto, nuestra forma de hablar, la forma de vestirnos, la cultura es todo. ¿La vestimenta cómo hacen para conseguir? Bueno, nosotros hacemos algunas actividades para poder comprar uniformes, ¿no? Cabe recalcar si es que debemos fomentar la cultura, pero también nosotros debemos vernos bien y nosotros para conseguir uniformes tenemos que, bueno, hacer presentaciones, hacer actividades, como lo han hecho la mayoría de los grupos. A veces nos toca vender hasta arroz de leche, vender tamales, hacer actividades así para con ese dinero poder costear, no solamente comprar las telas, sino también costear y pagar la costura, que es lo que más cuesta, ¿no? Alguien decía, ¿por qué los grupos culturales no se unen y realizan un festival cultural para que la ciudadanía los apoye de esa forma? Así, asistiendo a eso. Nosotros como gremio de artistas, ¿no? Teníamos una asociación que se llamaba la Casa de la Marimba, donde estaban todos los grupos relacionados a la música popular tradicional de la provincia de Esmeralda, pero por problemas de infraestructura, por todo tipo de problemas que hubo, se desintegró. Pero nosotros como gestores sí hemos dado proyectos a las autoridades, pero a veces hacen caso omiso, le cambian de nombre y nos dejan a los gestores como última o nos dan mínimo por las presentaciones, pero nosotros como gestores sí nos movemos. Tenemos muchos directores que somos estudiados, que no hemos estado preparando. La mayoría de los directores que manejan los grupos de música y danza somos gente preparada. En mi caso, ya me falta el último semestre de Sociología en Ciencias Políticas en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, pero la mayoría de mis otros compañeros, gestores, artistas, tienen títulos antropólogos, el antropólogo Huizamano, si ustedes lo conocen, el licenciado Carlos Jonathan Minora, también director. Tenemos maestros como Santiago Mosquera, que dirige la agrupación Holgor Internacional. Y sí nos hemos reunido. Como le digo, es falta de apoyo de las autoridades. Es falta de ese interés por la identidad cultural de nuestro pueblo. ¿Cuánto representan para alguien que nos quiera confrontar? Nosotros manejamos tres tipos de oro, plata y bronce, como se dice, ¿no? Nosotros manejamos desde los 700 dólares, que es nuestro grupo ya más de 18 integrantes en escena, ¿no? Pueden ser seis parejas de danza, seis parejas que son 12 personas, unos ocho músicos. Esa es una presentación, como decir, con todos nuestros integrantes. Nosotros hacemos música y danza en vivo. Pero por lo general aquí en Esmeraldas siempre bajan, ¿no? Para cualquier tipo de evento nos van bajando, 400, 300. A lo último que a veces nos toca ir hasta con dos parejas por 200, 250, ¿no? Pero por lo general, imagínense en todo el sacrificio que realizan los chicos, que también realizamos nosotros como directores, venirles a enseñar, estar aquí todos los días gastando de nuestro pasaje, dejando muchas cosas por hacer, dejando a nuestras familias, por también fomentar la cultura, ¿no? Y eso para mí no tiene precio. La presentación debe ser un pago remunerado por todo el trabajo y el sacrificio y también la revalorización que hacemos nosotros como gestores culturales.